En esta presentación, vamos a echar un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con la propiedad, la planta y el equipo. Primera pregunta, método de depreciación que tiene la misma cantidad de gasto de depreciación en cada periodo. a. Depreciación acelerada, b. Depreciación de saldo decreciente, c. Depreciación en línea recta, d. Unidades de producción, depreciación y e. Sistema de recuperación de costos acelerado modificado. Repasemos esto de nuevo, método de depreciación que tiene la misma cantidad de gasto de depreciación en cada periodo una depreciación acelerada. Ahora, eso va a tener un método diferente, una cantidad diferente, porque se acelerará, teniendo más al frente del marco de tiempo que al final del marco de tiempo b, depreciación de saldo decreciente, que es una forma de depreciación acelerada, y por lo tanto tampoco es correcta. a. Se dice depreciación en línea recta, y eso parece razonable. Si tenemos una depreciación en línea recta, vamos a tener la misma cantidad asignada a cada año, pero sigamos. d. D. Dice que la depreciación de las unidades de producción podría ser la misma cada año, pero depende de cuántas unidades produzcamos. d. Dice Sistema de recuperación acelerada de costos modificado, que es un método de depreciación fiscal. d. Y cuando pensamos en la contabilidad financiera, por lo general, la recuperación de costos acelerada modificada a un método fiscal no va a ser la respuesta. No es la respuesta aquí, y por lo general también va a ser un método acelerado. Por lo tanto, tenemos que S es el método de depreciación de respuesta correcta, pregunta, respuesta que tiene la misma cantidad de gasto de depreciación en cada periodo. c. Depreciación en línea recta. La siguiente pregunta, a. Método de depreciación que resulta en un mayor gasto de depreciación en los primeros años y un menor gasto de depreciación en los años posteriores. a. Depreciación acelerada, b. Disminución del saldo. Depreciación, c. Depreciación en línea recta, d. Unidades de producción, depreciación y e. Sistema modificado de recuperación acelerada de costos. Así que repasemos esto de nuevo, un método de depreciación que da como resultado un mayor gasto de depreciación en los primeros años y un menor gasto de depreciación en los años posteriores. a. Dice depreciación acelerada. Ahora bien, eso parece correcto, porque parece que tendríamos, bajo un método acelerado, un gasto mayor en los primeros años y menor en los años posteriores. b. Dice depreciación equilibrada decreciente. Ahora, el problema aquí es que ese es una forma de método de depreciación acelerada, por lo que resulta en lo mismo, los gastos son más altos en los primeros años y en los años posteriores y posteriores. Así que me quedaré con eso por ahora. Se dice el método de la línea recta, y no es que vaya a ser uniforme en todos los periodos. d. Dice unidades de depreciación de producción que dependerán de las unidades que se produzcan. Y si producimos más en el año en curso, uno pensaría que sería razonable que ese fuera el caso, que hubiera una mayor depreciación en los años anteriores que en los posteriores, pero no necesariamente el caso. Solo depende de cuántas unidades produzcamos. Y luego dice, modificado, sistema acelerado de recuperación de costos. Y, de nuevo, ese es un código fiscal, y probablemente no va a ser una respuesta en la mayor parte de nuestra contabilidad financiera, pero la mayor parte del sistema de recuperación acelerada también es una forma de método acelerado. Entonces, si nos fijamos en estos, entonces tenemos A, B y E, y tenemos un método de depreciación que resulta en un mayor gasto de depreciación en los primeros años y un menor gasto de depreciación en los años posteriores. Ahora bien, este es un caso en el que creo que tenemos la respuesta más correcta, porque esta es realmente una definición de lo que es una depreciación acelerada, que es A y luego B, que es el doble límite decreciente, o depreciación de saldo decreciente, y posiblemente E podría entrar en la categoría de un método de depreciación acelerada. Por lo tanto, creo que A es la respuesta más correcta, porque eso es lo que es un método acelerado, y podríamos tener diferentes formas de métodos acelerados para lograrlo. Así que esa va a ser nuestra respuesta aquí, una vez más, un método de depreciación que resulta en una depreciación más grande en los primeros años y un menor gasto de depreciación en los años posteriores, una depreciación acelerada.